¿Qué número multiplicado por menos 3 es igual a 0? Primero, para resolverlo como ecuación, como no sabemos cuál es el número, le vamos a llamar x. Dice, ¿qué número multiplicado por menos 3? O sea, x multiplicado por menos 3. Así le podemos colocar entre paréntesis porque tiene menos, es igual a 0. Acá multiplicamos, x por menos 3 sería menos 3x, así, pegado. Acá multiplicación, acá baja el 0. Ahora, siempre el que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, así. Ahora, 0 entre cualquier número diferente de 0, siempre la división va a ser 0. Respuesta, el número que estábamos buscando es el 0.